He tirado cuatro años trabajando en Arrocha y cada vez que iba a comprobar los servicios para cerrar el negocio no lo he pasado peor peores olores que en un cuarto de baño de tiras me he encontrado absolutamente de todo primero entras un olor entre oje, culo coño, meao, mierda y colonias mezcladas que ahí no se puede ni respirar luego, yo no sé qué les pasa a estas mujeres que se ponen a atorar lo que viene siendo el desagüe del grifo de donde te lavas las manos con los tampones en cada agujerito ponen un tampón y locas ¿qué hacéis con las compresas que las tiráis al techo? alucinante de verdad jamás en mi vida he visto cosa igual madre mía